El primer candidato es el primer candidato. 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 RNB Cuenca RNB Guizcua RNB Girona RNB Girona RNB Granada RNB Guadalajara RNB Huelva RNB Huesca RNB Iles Balear RNB Jaén RNB La Rioja RNB Las Palmas RNB León RNB Lugo RNB Lugo RNB Málaga RNB Málaga RNB Melilla RNB Málaga 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 RNB Segovia RNB Segovia RNB Segovia RNB Málaga 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 RNB, Toledo. RNB, Valencia. RNB, Valladolid. RNB, Zamora. RNB, Zaragoza. 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 Gracias.